¿Qué hace cuánto están sin luz? Varios meses. ¿Y nunca volvió? Sí, a veces vuelve por un rato. Y se vuelve a ir. Los momentos de luz son como un sueño. La llana es... siempre igual a sí mismo. Verde. Chata. Triste. Los días se van mirando a pasar las vacas y las vacas pasan muy lento. ¿Cuántos años tenés? Ahora me preguntás eso. 26. No. ¿27? No. ¿Menos de 30? Sí. ¿28? No. ¿29? No. Bueno, no sé. 16. ¿16? Sí, parezco más grande. Mi padre dice que el problema de los seres humanos es que hacen todo movidos por el miedo. Compran casa, auto, tienen hijos, salvan familia, todo por miedo. ¿Y los policías no tienen miedo? Los policías tienen menos miedo. Mi padre me enseñó a no tener miedo. ¿Cómo es? Es fácil. Tenés que pensar que ya estás muerto. Entonces que nada ni nadie te puede matar. ¿De qué color se cuenta? ¿De qué color se encuentra? ¿Negro? No, marrón. ¿Y los ojos? Marrones. No, azules. ¿No te acordás de mi cara? Sí me acuerdo de tu cara. Tenés dos lunares arriba de la ceja, los ojos un poco separados y los labios finitos, como cada feita. Nunca me habían dicho que tenía los ojos un poco separados. Viví con una escritora durante cinco años. ¿Y qué pasó? Una mañana me desperté y la vi sentada en la cama con su musculosa, su bombacha, sus juzgos nublados. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que ya no estaba enamorada de él. Que se había dado cuenta el día anterior mientras miraba televisión. Dámelo, está cargada. Dámelo, mi padre vivió siempre con una ojo de la casa. Dámelo. Es un calibre de 32. Un rabuero de mujer. Quiero que te vayas. Ay, perdóname. Perdón, perdón. Voy a entrar en tu casa con un bidón de náster. Cuidado, voy a prenderte fuego. Fumando un cigarrillo con mi peinado nuevo. Estoy lista para hacer un incendio. Voy a quemar tus libros. Voy a quemar tu ropa interior, tus costales.